La primera fecha del campeonato de motocross de Asumoto comienza este domingo en la pista Las Lagunas aquí en Pérez Celedón. El campeonato en sí apenas está comenzando porque esta va a ser la primera fecha, pero Asumoto ya con más de 50 años de existir, verdad, Asumoto, Asociación Sureña de Motociclismo, es una asociación que, bueno, se hizo pensando en este bonito deporte, no solamente en motocross, sino autocross, rallycross, y se han dado muchas actividades, verdad, en sí, porque es una legendaria pista que se presta para todo tipo de deporte que sea de motor. Desde temprano arranca la acción de los motores. El evento comienza, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana, tipo 10 de la mañana comienza el primer hit de competencia, verdad, para que tengan oportunidad de llegar con su familia, con sus amigos, con el vecino, con la vecina. La pista Las Lagunas vibrará con toda la acción que brindarán los diferentes pilotos. Fin de semana, sí, claro, si Dios lo permite, invitar a todas las familias, a todo el público, pues, que se pueda llegar a esta legendaria pista Las Lagunas. ¿Por qué legendaria? Porque durante años hemos visto bastantes pilotos de motocross, por ejemplo, como Adrián Rover, los hermanos Rover, el mismo Lobito Fonseca, y algunos pilotos que, pues, algunos están retirados, otros, pues, están inmersos a este deporte. Domingo 9 de la mañana, el motocross en la pista Las Lagunas.